Y hablando de este sueño, hace 11 años que está en el club y marcar a este tanto más que importante dándole la clasificación al Fortín. Cuando aquí, May, las mejores jugadas. Allí primero la atajada de Ramil, aquí respuesta inmediata y la oportunidad que perdía Machena en los primeros 45 minutos, el ángulo cerrado y el intento del número 9 por abrir el marcador. Después, esta pelota nuevamente, allí el centro por derecha y nuevamente el número 9 que no puede convertir el primero. De pelota parada, intentaba Cabrera, la pelota que se iba por encima del travesaño. Allí la infracción, continúa la jugada, intentaba Taborda desde afuera sin problemas para Ramil Zahuer. Después, en otra instancia, allí la pelota en dirección a las manos de Tazo, el arquero independiente que había respondido bien en cada una de las jugadas. Después, esta oportunidad, una jugada preparada. El centro intentaba de cabeza justamente Silvero y después Gordon, que no podía hacer que la pelota ingrese al arco. Después, en el complemento, intentaba desde afuera la pelota que pasaba por el segundo palo. De pelota parada se preparaba Bosch y también Cabrera. Y allí la respuesta fenomenal del arquero independiente. Intentaba, en este caso, Taborda buscando el primer palo. Muy bien, respondiendo Ramil Zahuer y despejando esa pelota para impedir el primero de la visita. Después, allí la infracción que le cobraban a Bosch. Después, esta pelota que le queda muy bien a Carrizo. Patea de primera y la respuesta de Tazo. Y a los 40 del segundo tiempo pasaba esto. Una gran jugada colectiva de Ramírez para Carrizo. Pero, exquisito, el pase para Bosch, que terminaba cruzando esa pelota y convirtiendo lo que sería el gol de la victoria cuando Vélez tenía un jugador menos. El festejo de todo el grupo, porque sabían que no quedaba mucho tiempo, que lo había aguantado bien, se termina agrandando el Fortín. Y todavía había generado una más sobre el final, porque fijate esta pelota que le queda muy bien a Carrizo en ese mano a mano y no puede extender la diferencia. Y nuevamente, una más. Trató Independiente sobre el final con este gran remate de Santiago Hidalgo, pero no pudo...